Es el intenso movimiento policial que se registró la tarde de este miércoles en la avenida Prolongación Niños Héroes, en el municipio de Pénjamo. Es justamente adentro de este negocio de pollos asados que se ubica aquí en la cabecera municipal. La zona fue acordonada y asimismo una ambulancia de Cruz Roja Mexicana fue quien atendió a Hugo César, quien era repartidor de pollos y fue abatido a tiro en el interior de dicho inmueble. Se espera la llegada de servicios periciales para el trabajo de campo criminalístico en la zona, asimismo se mantendrá delimitada el área. Al parecer el joven era el repartidor de dicho local, el cual al momento de su llegada fue atacado a tiro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.